...lo que ya me encanta, es un marco más teórico y práctico. Y por suerte, bueno, tenemos muy buenas respuestas por parte del trautino, tenemos alrededor de 2.000 libros, los cuales ya vamos a empezar con los primeros que nos cuentan, el libro para la teórica y después el libro para la teórica. Debido a esta cantidad, esta respuesta que hemos tenido por parte del trautino, estamos viendo la posibilidad de hacer la parte teórica en forma visual. Esto aceleraría los tiempos para después, sí, la parte práctica en forma presencial. Realmente lo que queremos brindar es seguridad, parte real, el tráfico y, bueno, con instructores profesionales que realmente tienen la capacidad de enseñar y enseñar a compositivos, por lo tanto en la vida pública. ¿Tienen compositivos? No tiene ningún costo, es totalmente gratuito, tal es así la cantidad de enseñar que tenemos y es para, por el momento, es solamente para el ciudadano de Ramos. ¿Dónde pueden inscribirse? A través de la página de la web. ¿Cuántas instructoras tiene la escuela de mares? Hoy en la actualidad tiene dos instructoras, mujeres, así que no tengan miedo, enseñan muy bien, enseñan muy bien y con la perspectiva de incorporar dos instructores más. ¿Es la primera escuela de manejo de la provincia de San Juan? ¿Es la primera escuela de manejo acá en la provincia de San Juan? Y no quiero falsar la información, pero creo que municipal, desde mi país, un poco hay, porque también la escuela de manejo de la municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!